¿Alguna vez te has preguntado qué hacen diferente los millonarios para alcanzar el éxito financiero? Hoy, vamos a desvelar los 10 hábitos que los millonarios tienen en común y que tú también puedes adoptar para mejorar tu vida. Quédate hasta el final, porque estos consejos podrían cambiar tu perspectiva para siempre. Ahora que conoces estos hábitos, ¿cuál de ellos vas a empezar a implementar hoy mismo? Deja un comentario abajo con tu respuesta y no olvides suscribirte para más contenido que transformará tu vida. Comencemos. El primer hábito es la lectura constante. Millonarios como Bill Gates dedican horas a la semana a leer libros que expanden sus conocimientos y mejoran sus habilidades. 2. Establecimiento de metas. Los millonarios son expertos en establecer metas claras y alcanzables. Saben exactamente qué quieren lograr y trazan un plan detallado para llegar allí. 3. Gestión del tiempo. Valoran el tiempo como su recurso más preciado. Utilizan técnicas como el time walking para asegurarse de que cada minuto cuenta. 4. Mantenerse físicamente activos no solo mejora la salud, sino que también aumenta la productividad y la claridad. 5. Inversión inteligente. Entienden la importancia de hacer que su dinero trabaje para ellos, por lo que constantemente buscan oportunidades de inversión. 6. Red de contactos. Rodearse de personas inspiradoras y exitosas les ayuda a crecer y descubrir nuevas oportunidades. 7. Resiliencia. La habilidad de recuperarse de los fracasos es fundamental. Ven cada error como una oportunidad para aprender. 8. Aprendizaje constante. Nunca dejan de aprender. Ya sea a través de cursos en línea o conferencias, siempre están buscando mejorar sus habilidades. 9. Generosidad narrador. Muchos millonarios practican la filantropía. Creen firmemente en devolver a la comunidad y ayudar a los demás. 10. Mentalidad positiva. Mantener una mentalidad positiva y abierta les permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Ahora que conoces estos hábitos, ¿cuál de ellos vas a empezar a implementar hoy mismo? Suscribirte para más contenido que transformará tu vida. Adoptar estos hábitos no significa que te convertirás en millonario de la noche a la mañana, pero sin duda te pondrán en el camino hacia una vida más exitosa y satisfactoria. Recuerda, el cambio comienza con un pequeño paso. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!